¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo reacción del segundo tráiler de Logan. Ya sabéis que durante estas semanas siempre se ha dicho ¡Oye, la semana que viene saldrá! ¡La semana que viene! Hugh Jackman incluso ponía cositas en Instagram que daban a entender que faltaba poco. Falta poco, pues ya está. Ya está aquí el tráiler, el segundo tráiler. La reacción de la gente ha sido brutal, por lo que he visto en Twitter. Así que voy para allá. Voy a darle caña al mono que es de goma. No sé si se dice así la frase. Voy para allá. ¡Vamos, López! ¡No! ¿Para qué tal un caramelo? Esta es la niña. ¡No! We got ourselves an X-Men fan. Maybe a quarter of it happened. But not like this. In the real world, people die. Logan, I don't want to talk about it. Logan, just stop. Be careful. I need the girl. What girl? Go get her. Go get her. No. 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 Holy fuck. She's like you. Very much like you. I am not whatever it is you think I am. She needs to know her help. Someone will come along. Someone has come along. Oh baby! This is what life looks like. Oh baby! People who love each other. A home. You should take a moment. Feel it. You still have time. Two days on the road. Only one meal. And hardly any sleep. She's 11 night fucking 90. You still have time. What a susto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hostia, qué guapo el guiño del cómic. ¿Qué? Con el traje amarillo y tal. Oye, a lo mejor eso significa que veremos algo. Hay un cameo del traje. A lo mejor se lo pone al final de la película, ¿no? Porque de tantas pelis que se han hecho con Wolverine y no ha salido todavía el traje, ¿no? Bueno. Muy bien. Me ha gustado mucho. X23 tiene una pinta muy guapa. Mola mucho. Por fin una película de Wolverine sangrienta. Está muy guay. La música que ponen en los tráilers siempre es brutal. Es tan brutal que siempre hace que los youtubers no podamos monetizar este tipo de vídeos. Porque, bueno, pues Fox lo tiene ahí capado. Muy capado y es complicado. Pero, bueno, la verdad es que muy bien. Me ha gustado bastante. Yo siempre he dicho que esta película de... la tercera película de Wolverine me recuerda bastante a lo que espero también del Ragnarok, ¿no? De Thor Ragnarok. Son estas películas que a lo mejor la primera y la segunda no han sido grandes películas. Pero la tercera yo tengo sensación de que va a ser muy buena. No va a tener mucho que ver con el cómic de Old Man Logan. Pero, bueno, tampoco pueden hacer nada porque no tienen los derechos de los otros personajes. Así que han intentado hacer una historia que tiene buena pinta. Parece que tiene un comienzo y un final, ¿no? Que es lo que ha dicho hoy el director, ¿no? Que esta película es realmente una isla dentro de todas las películas de los X-Men que ha intentado, pues, no casarse, ¿no? Con el tema del futuro de las próximas películas ni el pasado. Sí que ha hablado de que se encuentra esta historia dos o tres años después de la escena postcrédito de Días de Futuro Pasado. Así que, bueno, pues es interesante, ¿no? Digamos que la línea temporal anterior a esta película sería la de esa escena postcrédito. Así que, bueno, pues pinta muy, muy bien. Este ha sido, amigos, el vídeo reacción del segundo tráiler de Logan. ¿Os ha gustado vosotros? Ponedmelo en los comentarios, por favor. Y seguimos dándole caña dentro de poco. Vídeo de noticias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!